Soy Juan y yo, soy Juan y yo Yo campesino he nacido y ahora vivo en el hogar Por eso no he optado que en el campo yo he nacido El maíz del que he comido, la baranga que he sembrado Los cuáles que he formado, como haya vencido Soy comido, soy comido Allá viviré feliz, en mi montaña que irá Ahora tengo algo así, que quiero con emoción Pronto tendré la ilusión, veo al perdón que se sienta Para vivir en mi vida, por toda la vida eterna Soy Juan y yo, soy Juan y yo, soy Juan y yo Soy Juan y yo, soy Juan y yo, soy Juan y yo Soy Juan y yo, ay, no sé puedo quedar Soy Juan y yo, haciendo cubas de hogar Soy Juan y yo, Juan y yo fue mi ciudad Soy Juan y yo, que la calle fue plantando Guajiro, Guajiro, gozando Soy Guajiro, ay, mira como llaman Soy Guajiro, Guajiro, caminando Soy Guajiro, ay, mira, mira como dice hoy Soy Guajiro, ay, mira, mira, mira como dice hoy